Hoy te voy a hablar del pensamiento económico de santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en 1225 en una familia acaudalada con 12 hijos cuya decisión fue enviar a uno de ellos, a Tomás, a que estudiara, a que se convirtiera en religioso para de esa manera asegurarse sus bienes económicos. Sin embargo, Tomás tenía otra idea, siempre fue rebelde. Él estudió en el monasterio donde lo mandaron, pero sin embargo decidió luego hacer votos de pobreza y unirse a una serie de monjes benedictinos que seguían este principio de vivir sin prestarle tanta atención a lo económico y sin a lo espiritual. En estas condiciones, estudió primero en Alemania, en Colonia, y luego recibió una cátedra en la Universidad de París. En esa cátedra, él dictaba, hablaba de filosofía, de teología, y también empezó a hablar de algunos elementos de economía, ya que la economía no se había tratado como ciencia hasta la aparición de sus escritos, de su principal libro que se llama Suma Teología. Las características fundamentales de su pensamiento económico, enmarcados en la era donde debió vivir, en la época del medio de la Edad Media, se rescataron las ideas de Aristóteles. Aristóteles no era muy bien visto en ese momento por varios motivos. Primero, porque era un pagano, ¿no? Y estábamos en una época donde el tema religioso era muy importante ante una toma de posición. Y además, las obras, la obra de Aristóteles estaba traducida por musulmanes, lo cual era doblemente hereje. Una de las contribuciones fundamentales al pensamiento económico es darle valor nuevamente al tema del precio justo. Él creía que el valor de los bienes debía establecerse, no buscando la codicia o un sobreprecio por parte de los comerciantes, sino que debía darse un precio justo para ambas partes. Queda claro que él no estableció que era un precio justo, simplemente que estaba en contra del lucro que veía en los comerciantes de la época. Claramente, todavía no se veían determinados ni el mercado, ni lo que era la oferta y la demanda y el punto de equilibrio, está claro. Otro de los aportes fundamentales de Santo Tomás de Aquino es preguntarse qué era un intercambio comercial o qué intercambio comercial se consideraba justo. Él los distinguía en dos tipos de intercambios. Uno que era el natural, el que provenía tipo del trueque que se hacía antes y se utilizaba la moneda como forma de intercambio, pero sin el espíritu de lucro. Y el otro era ya con un fin de generar riqueza, no por la producción de bienes, sino directamente por el intercambio de los mismos. Y eso consideraba que sólo era aceptable siempre y cuando ese lucro de exceso entre el precio de compra y el precio de venta, más allá de poderle permitir vivir al comerciante, además le generaba una ganancia extraordinaria. Y eso se permitía sólo si se donaba a la iglesia. Otro de los elementos muy importantes en la doctrina de Santo Tomás es el reconocimiento y la aceptación de la propiedad privada como un elemento a valorar dentro de una cultura económica, ya que él creía que las personas tendían a cuidar más la propiedad propia, es decir, algo que era tuyo, más que pensar que la propiedad era de todos, porque cuando la propiedad es de todos, no es de nadie. El otro elemento que aportó a la doctrina económica de Santo Tomás es el tema del interés. El interés por el uso del dinero. Él consideraba, de la misma manera que Aristóteles, que el dinero no podía generar más riqueza por sí mismo, no podía generar más dinero por sí mismo. Por lo cual, el exceso, o sea, aceptaba un pequeño interés por el uso del tiempo, aceptaba también de que si un prestamista no recibía su préstamo en devolución, debía exigir una retribución, porque a él le había costado un sacrificio privarse de ese dinero, pero no aceptaba la tasa de interés, ya que lo consideraba parte de una usura, y esa usura no estaba aceptada y no formaba parte de la doctrina aceptada por la Iglesia y consideraba que era un pecado. Sin duda, este concepto de usura y préstamos es una de las condiciones que generó que la mayor parte de los bancos no hayan sido de origen católico y sí de origen judío, armando luego la estructura financiera que sustenta nuestra actividad económica en la actualidad. Santo Tomás de Aquino nos dejó la puerta abierta para discutir sobre moralidad y ánimo de lucro, tratando de encontrarle algún tipo de límite a esas ansias de enriquecimiento indeterminado que tenemos los seres humanos en general. Espero que te haya gustado este pequeño resumen de las ideas de Santo Tomás y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.